Y la pelea del siglo, la pelea del siglo. Nuestro amigo Francisco Herrera Arauz, hoy que conversamos, él tiene una teoría. Él dice que esto no es más que la pugna de la derecha contra la derecha. ¿Será? ¿Será que realmente, más allá de las revelaciones que, oh sorpresa, se dan solo con Anderson, es una pugna interna de grupos de poder de la derecha que quiere tumbar a la derecha? Bueno, les cuento una cosa, son solamente teorías especulativas, pero hay algo cierto. La política es bastante puerca, bastante cochina. Yo no estoy diciendo que lo que han revelado sea mentira, ese no es mi papel, ese no es mi trabajo. Creo que las autoridades efectivamente deben hacer su rol y creo que no quiero creer que Anderson se haya aventurado a inventar una cosa así como de tener tantos días desocupados para inventarse una red de cosas y un entramado y que esto viene por aquí y viene por acá. Yo lo dudo bastante, mis queridos amigos, yo lo dudo bastante. Así como dudo, como no dudo de que existan, perdón, peleas internas que estén acarreando ahora este tipo de problemas. El presidente de la República ha respondido. ¿Cómo responde el presidente de la República a esta pelea de compadres o de ex compadres desacreditando todo lo dicho por Anderson Buscán? Ya hay dos desacreditaciones. La primera desacreditada de parte del señor implicado, Danilo Carrera, que les dice a la aposta que se callen o se tengan a las consecuencias. Acto seguido, rechazaron absolutamente todo, mencionaron que ellos no conocen a nadie y que básicamente lo que hizo Anderson fue una cosa ahí, una mentira, etc. Y ahora la respuesta del presidente de la República, que no le responde de manera directa, sino de manera indirecta, entre líneas, que hay que leerlas, y luego, mis queridos amigos, asoma, así es mi querida María Augusta, el invento del audio. No, 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 es una... A ver, hay que dejar en claro, esa conversación no fue filtrada, fue una conversación de Anderson con Cortázar. Y eso está, lo dijeron. Fue una entrevista, una conversación, autorizado o no autorizado, no sé, no es que es un audio filtrado, grabado, escondida, no, 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 no. Es el audio de la conversa que tuvo Anderson con Cortázar. Listo. ¿Cómo responde el presidente de la República? Mágicamente diciéndonos que va a bajar los impuestos. El presidente de la República no hace frente a lo que se reveló, no quiere responder absolutamente nada, y por lo contraparte, como diciendo, ustedes no sirven para nada, y usted, señor Boscan, es un mentiroso, lo que voy a hacer es darles menos impuestos al pueblo. En todo caso, vamos a tener que pedirle a Anderson que cada semana, si es que es un invento, se invente con todo el respeto y con toda la autoridad para ver si nos terminan de hacer escuelas, si a ver si nos terminan de hacer carreteras, si a ver si nos terminan de seguir bajando impuestos a la renta, al IVA, qué sé yo, porque resulta que por este invento que hace alusión el señor Guillermo Lazo, que le acusa al señor Boscan, ahora bajaron los impuestos. Entonces, vámonos a inventar un par de cosas también, aunque la verdad que a mí no me gusta, no me gusta entrar en esa dinámica, pero entonces vamos a decirles que se sigan inventando para que de pronto así lleguen las medicinas. Pero es increíble, tuvo que pasar esta revelación grave, preocupante, para que Lazo diga, será posible. ¿Sabes qué? Vamos a reducir impuestos. Oiga, presidente, esto no habla mal de Anderson, esto habla mal de usted, esto habla mal de su mediocridad, señor presidente. Escuchen. ecuatorianos. Primero hace un video que se han demorado, parece rapidito, hace un video lamparoso. En este año y medio de dedicado trabajo, mi gobierno ha puesto orden en la economía nacional. Mentira. Mentira, mentira y más mentira. orden en sus balances, orden en su debe y haber, pero en el sentir ciudadano, never, de limona never. Todos los sectores de la economía han crecido. Especifique, ¿cuáles sectores? Más claro aún, ¿qué sector? Más específico aún, ¿qué bolsillo? ¿El bolsillo de su cuñado? ¿El bolsillo de sus amigos? ¿El bolsillo de sus ministros? ¿Porque el bolsillo del ecuatoriano? No, señor. Las ventas han crecido. El empleo adecuado ha crecido. Está hablando de El Salvador, no, está hablando de qué, de otro país, está de Ecuador, no, ¿de qué país habla este señor? Por ello nos atacan tanto inventando historias. Ojo, ojo, punto clave, aquí le faltó decir, por eso este señor que se viste de viejito, Anderson Boscán, me ataca tanto, porque a Anderson le duele que el Ecuador crezca. Y hoy el Ecuador crece, crece y crece en la tasa de interés, perdón, perdón, estuve un laxus satisfactorio, intereses, crece, y a este señor Boscán, sí, ese, el que se viste como, y él no se viste, se disfraza como viejito, me odia, me odia porque crece, crece, crece todo, menos él. ¿Por qué será? ¿Por qué será que tanto odio me tienen? ¿Por qué será que tanto les interesa el reparto? ¿O es porque no les di su pedacito? ¡Uh! ¿Y si no le llegó su pedacito por algo ha de ser? ¡Uh! Pero si bajan impuestos a la salida de divisas, sí, qué hijos de su pu, qué hijos de su pu, espérense, bajan impuestos a la salida de divisas para que la gente siga sacando la plata del país. Pero ustedes ecuatorianos saben que vamos muy bien. No. Y como vamos bien, qué hijo de, hijo del patacón. Bien, grandes obras y alentadoras noticias se han acelerado en los últimos meses. ¡Ah! Con alegría los ecuatorianos han visto la inauguración de numerosos hospitales y escuelas. Oye, no sale por ahí el Mashi, el Correa, porque hasta las tomas son de la época de Correa, por lo más ve, por ahí no sale. La patria ya es de todos. De aeropuertos y vías, así como la entrega de miles de viviendas y millones de dólares en créditos. Hoy en el Ecuador, mientras los más humildes se benefician de la expansión de la asistencia social... Perdón, una cosita, perdón que sea molestoso, pero me acabo de dar cuenta de que la música de fondo es la del exorcista. No es la del exorcista. Y si no es la del exorcista, presidente, crea lo que a usted le sigue la maldad. Escuchen, escuchen atentos, es que, perdón, perdón. de dólares en créditos. Hoy en el Ecuador, mientras los más humildes se benefician de la expansión de la asistencia social, los más pequeños son rescatados de las garras de la desnutrición crónica infantil. Perdón, perdónenme, perdónenme, pero si alguien escogió la melodía deben ser, deben ser despedidos. Es una melodía igualita a la del exorcista. El presidente diciéndonos que va a bajar de impuesto con un fondo de muerte. Saludos, Ángel Yuki. Nelson, saludos. Les va bien en su pequeño grupo de amigos. Claro, el Ecuador ha crecido. Vea, por ejemplo, mi cuñado, todo el, mi cuñadito, ha crecido. A mí me da gusto cuando mi cuñado me dice, me dice, Guillermo, si sabes que me acabo de comprar un yate. Y yo digo, qué bien, yo me regreso a ver, le digo, María de Lourdes, nuestro cuñado se acaba de comprar un yate, dime si no estoy haciendo bien. Y María de Lourdes me dice, eres lo máximo, mi amor, eres lo máximo, yo sabía, o sea, eso les puedo ser presidente. No me va a dar gusto, mis queridos amigos, que me llame mi primo, el ministro, mi amigo, mi pana, mi yunta, mi amigo Pons, que me diga, me dice, Guillermo, si sabes que me compré una mansión en Miami, yo brinqué de felicidad, porque estamos creciendo, eso es progreso. Pero esta gente no lo ve, son unos mediocres. Esto lo estamos logrando juntos, pero el mejoramiento de la economía nacional no solo significa obras y servicios, una economía sana se refleja también en los bolsillos de sus ciudadanos, es decir, de ustedes. Por eso, el gobierno del encuentro arranca este año con el firme propósito de que los hogares ecuatorianos cuenten con más dinero en sus bolsillos. Hoy, damos a conocer nuevas rebajas de impuestos pensadas especialmente en ustedes y sus familias. Si bien, antes ya eliminamos impuestos a los paquetes de telefonía, a calentadores de agua, vehículos eléctricos, entre otros, ahora la rebaja será mucho más profunda y beneficiosa. Hasta diciembre de este año recortaremos dos puntos más el impuesto a la salida de divisas. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Ahora sí podré sacar mis cinco dólares que tengo en el banco. ¡Gracias, Guillermo! ¡Eres lo máximo! ¡Puta madre! El impuesto a la salida de divisas. El impuesto acreditado a los capitales fuertes, a los capitales que buscaban evadir, que buscaban llevarse por otro lado, a los capitales que no les interesa pagar impuesto acá, ok, sí, ese impuesto, ese impuesto se elimina para que la plata del país siga fugándose a otros territorios. Es decir, que en el 2023 bajará del 4% al 2%. Con ello, no sólo se abaratarán las importaciones de maquinaria y diversos productos de consumo de los hogares, sino que estimularemos el arribo de nuevas inversiones que dinamizarán toda nuestra oferta económica económica y de empleos. Durante los feriados de carnaval, Semana Santa, Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca, bajaremos el IVA del 12 al 8%. Así, ustedes no sólo sacarán mayor provecho a sus vacaciones, sino que todos estaremos impulsando el turismo, una de las industrias de mayor crecimiento y potencial de nuestro país. ¿Y quién regula eso? ¿Quién regula eso? ¿Cómo nos asegura usted que yo voy y efectivamente me cobran menos, me cobran el IVA sobre el 8%? ¿Quién regula eso? Con un gobierno que no regula absolutamente nada, la cosa se vuelve bastante turbia. Mis queridos amigos, esa fue la respuesta. No quiero seguir poniendo porque ya lo saben ustedes, no quiero ser soberbio en el sentido de que no vamos a decir que no le hace bien al país el tema de la reducción de impuestos, pero sí causa curiosidad que sea justamente en el momento en que su pana que hizo campaña para que usted gane y que hoy ya no quiere, no le gusta, decide hacer revelaciones de una investigación que lo ponen a un familiar suyo liderando una aparente red de entrega de puestos, de entrega de reparto, de robo, una red de disposición de las empresas públicas. No sé hasta qué punto sea beneficioso eso, no sé hasta qué punto lo dirán las encuestas y los números, la gente va a reaccionar a su oferta de reducir impuestos o al tema que acabamos de mencionar, no lo sé. Por ahora, pillo el incillos, por ahora. Digo por ahora, voy a pillo el incillos, estoy como loco aquí hablando. Saludos para...